Música Si queremos que el municipio, el ayuntamiento, esté modernizado, tenemos que ir a la velocidad de las nuevas tecnologías y sin el apoyo tecnológico y económico, que por parte de la Diputación, no podríamos ir a la misma velocidad que va a cualquier empresa, por ejemplo. El servicio nuevo y reciente que se está implantando, que es el proceso de intercambio, el CIR, que lo que se pretende conseguir con esta plataforma es que cualquier ciudadano, en este caso de PILA, pues si necesita hacer un registro en otra administración o incluso universidades y demás, pues viene al registro de PILA como registro único y puede hacer el trámite. De las herramientas que Diputación puso a disposición de los ayuntamientos y de la cual los técnicos que trabajamos en Obras y Servicios lo agradecimos mucho, fue la creación de la aplicación Cuida tu Municipio. En este caso la información va desde el vecino hasta, digamos, el operario que tiene que reparar la incidencia que ha creado. Y recientemente hemos entrado en el proyecto TARCY que la conexión pasa de sea, en vez de punto a punto con la antena, a hacer por fibra óptica. Le hemos vuelto a dar un salto. La mayoría de los aplicativos lo ponemos en marcha y tenemos usuarios desde el primer momento. El Ayuntamiento de PILA apuesta por las nuevas tecnologías. La plantilla del Ayuntamiento de PILA apuesta por las nuevas tecnologías. Llevamos mucho tiempo trabajando y convenciendo tanto a algunos compañeros como a los usuarios de las posibilidades de las aplicaciones informáticas y de las nuevas tecnologías. Llevamos mucho tiempo trabajando y convenciendo tanto a los usuarios de las aplicaciones informáticas.